Gracias, amigos. Estamos muy emocionados, muy contentos por tener aquí a la nueva sirenita, Halle Bailey. Welcome. Welcome to Venga la Alegría. Bienvenida a Venga la Alegría. We're so excited to have you here. Estamos muy emocionados de tenerte aquí. We're thrilled and we're proud of you. Estamos fantásticamente emocionados por esto. Orgulloso de ti. Yo estuve ahí para el estreno. Y puedo decir que estás haciendo historia. No es solo historia. Es hacer del mundo un mejor lugar. Muchas gracias. Es tan bonito de tu parte que lo digas. Estoy muy honrada de estar aquí hoy. Estoy honrada de estar en esta posición en México. Y todos han sido tan calurosos, tan generosos. ¿Ya conociste México? ¿Cómo te ha tratado la gente? Los amo. Ya los había probado, pero no... Estando aquí. Así es que hoy pienso ir a un restaurante especial. Estoy muy emocionada al respecto. Ok. Halle, ¿qué sientes? Porque hemos estado viendo la cantidad de comentarios que se dieron después de la película aquí en México. Que gracias por elegir México para esta premiere. Sí. Y todos han sido positivos. Después de tanta polémica que ha habido con tú siendo casta y demás. De tú ser la protagonista. ¿Qué sientes de que ahora sí todos los comentarios son positivos? Sí. Sí, es cierto. Me siento de verdad muy gratificada y muy feliz. Ahora estoy muy emocionada de que la gente vea la película porque creo que una vez que la ven pueden decir, ¿saben qué? Pues sí, la disfruté. De verdad me gustó. Cuando me anunciaron que había sido elegida, yo me enfoqué en las cosas positivas, vi a los niños y sus reacciones, a las muñecas, a las sirenitas como yo y me fijaba en ellas. Ahora estoy muy agradecida de ser parte de eso. Justo hablando de eso, quiero saber si de niña tú te veías como una princesa. ¿Creías que en algún momento ibas a tener un papel como este, de este tamaño? Sí. Siempre soñé ser una princesa desde que era pequeña, pero nunca, jamás en la vida, pero nunca pensé que realmente lo iba a ser. Es algo que sueñas cuando te vas a dormir, pero ahora que me veo como Ariel, mi princesa favorita de Disney, de verdad es un sueño hecho realidad. Ok, hablando de la película, ayer tuve la suerte de verla y esto no es una pregunta, es algo que te quiero compartir y te lo prometo. Ok. Nadie de los que estábamos en esa sala ayer, estábamos viendo el color de tu piel. Todos, todos, incluida mi mujer y mis hijos, estábamos perdidos en tus ojos. Todos. Gracias, gracias. De verdad, muchas gracias. Eso significa mucho para mí, escuchar eso. Me siento muy gratificada de que hubieras estado ahí, que hayas visto la película. De verdad, me siento muy contenta de estar aquí en México. Y para mí ha sido una noche muy, muy especial. Tú eres el personaje que evidentemente todos queremos ver y escuchar, porque eres la sirenita. Pero, ¿cómo fue la relación con el elenco completo? Mira, mi relación con toda el equipo fue muy bonita. Me divertí mucho, de verdad. Y yo recuerdo, yo estaba muy nerviosa de conocerla, yo soy tu fan, Melissa, Melissa McCarthy. Y de verdad fue fantástico, pues, construir esta relación, Melissa McCarthy. Ahora sí, ahí está. Esa es una mujer, una Úrsula que fue fantástica. Flanders, Sebastián. Todos, absolutamente todos disfrutaron el amor que construimos. Y bueno, todos amando a Ariel. Hay un cambio también en cuanto a la historia, que tú no solo quieres salir con los humanos por un chico o para casarte con un príncipe. Quieres salir porque es tu sueño. Porque es seguir tus sueños. Y cualquier persona, cualquier mujer, cualquier niña que te está viendo, se puede relacionar con eso. Cierto, sí. Muchas gracias por eso. Es verdad. Estos temas creo que estaban en la película original. Tenía esta pasión, Ariel, y esa conciencia, ese coraje de perseguir sus sueños. Lo que quería para su vida y para sí misma. Ella construye una realidad mucho mejor para ella. Es algo muy especial en nuestra versión, la tienen que ver para que descubran qué es lo que ella quiere, qué es más. Nuestro amor es un elemento muy especial en este caso, pero también es un aliento muy especial para buscar más pasión y una búsqueda por una vida mejor. Sabemos que cantas, actúas, compones, tocas instrumentos. ¿Cuál fue el mayor reto en tu personaje y en esta película? Creo que el reto más grande fue el aspecto físico que tuve que alcanzar. Tuve que nadar mucho, tener entrenamiento para ser sirena. Era mucha presión en mi cuerpo. Así que creo que eso fue lo más retador. Lo más fácil fue cantar, que es mi favorita. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Invita, invita a la gente ahí a esa cámara, por favor, invita a que vean la sirenita. Claro, sí, sí. A toda la gente de México. Hola a todos en México. Estoy muy contenta de estar aquí. Por favor, vayan a ver la sirenita. Estará el 25 de mayo. Espero que disfruten nuestra vez. ¡Aplausos para Jenny, la sirenita en Venga la Alegría!